Este es Hernán Lacunza, el nuevo Ministro de Economía, el hombre de la semana, el hombre del día, y está aquí esta noche en A Dos Voces. Primer reportaje en la televisión argentina, Hernán Lacunza. Ministro, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. El destino lo puso ahí, ¿no? Como ministro, en medio de una situación de país delicada. Sí, una situación compleja, las transiciones, los periodos electorales en Argentina suelen ser complejos, desafiantes. Este no es la excepción, como hemos visto, el gran cambio la semana pasada fue el resultado de las elecciones primarias. Así que, bueno, esta semana hemos empezado un diálogo con todas las fuerzas políticas para ponernos de acuerdo sobre ciertos consensos que, obviamente, todos compitamos en la arena electoral para octubre, pero que estemos de acuerdo en no poner en juego, no poner en riesgo la estabilidad, ¿no? Ministro, el día, bueno, el sábado fue, ¿cómo fue? ¿Lo llamaron? ¿Lo llamó Macri? ¿Cómo fue esa intimidad? Me llamó la gobernadora María Eugenia Vidal, yo estaba al mediodía, me preguntó, bueno, me dijo que había estado reunida reunida con el presidente, también con Horacio Rodríguez Larreta, y que, bueno, habían... que Nicolás Dujovna había presentado la renuncia, había empezado con mi nombre para reemplazarlo, inmediatamente le dije que, por supuesto, estaba a disposición, me parece que cuando un presidente democrático convoca a un ciudadano para el servicio público, no hay espacio para especulaciones personales, y ahí mismo me pasó con el presidente que estaba al lado y, bueno, me invitó a formar parte de su gabinete, a hacerme cargo del Ministerio de Hacienda, y yo estaba en el interior del país, pasando por el fin de semana, y, bueno, vine en el avión y a la noche ya empecé a trabajar. Ya empecé a trabajar. Sí, Ministro, escuché usted hablar de estabilidad, Alberto Fernández, todo el mundo habla de mantener la estabilidad. ¿Qué es mantener la estabilidad en la Argentina de hoy? Hoy es el tipo de cambio como la primera caja de resonancia de cualquier tensión financiera. Sabemos que por historia, no porque seamos genéticamente distintos a los ciudadanos de otras partes del mundo, pero aquí por historia el tipo de cambio, el dólar, coordina mucho las expectativas y eso se transmite rápidamente a los precios. Entonces, cuidar a los argentinos, que fue el mandato que me dio el Presidente cuando me invitó a formar parte de su gobierno, tiene mucho que ver con poner sosiego, con poner certidumbre, en primer lugar, sobre el tipo de cambio, y una vez que hayamos estabilizado ese frente, poder ir hacia otros objetivos. El día lunes estuvo reunido ahí en la Quinta de los Abrojos, digamos, ¿el principal argumento fue este? Sí, el principal objetivo, estuve también con, bueno, estaba Marcos Peña, Rogelio Frigerio, también la gobernadora, el Presidente, la condición de primer orden, el objetivo de primer orden, el bien público más importante que puede proveer el Ministerio de Hacienda en un periodo electoral, es esa estabilidad. Y eso fue lo que me pidió el Presidente, obviamente, para que, bueno, después cada... y abrir el diálogo como instrumento para garantizar esa estabilidad con las fuerzas de la oposición. Ayer estuvimos con los economistas, con Marco Labania, que lo veo acá en el estudio. Sí, está acá, ahí está Marco Labania. Vamos a hablar con él. del equipo de Consenso 2030, hoy con los referentes del Frente para Todos. Y la verdad que han sido dos reuniones muy productivas en el sentido de compartir, de coincidir en esa prioridad, que la campaña no es una excusa para ponerla en juego y que tenemos que ser todos prudentes, pero claro, diferentes. Tenemos distintas propuestas, distintos modelos, distintas propuestas para la ciudadanía. Y bueno, por eso no estamos todos en el mismo partido, pero... ¿El dólar como está ahora es un precio razonable para ustedes? El dólar, Marcelo, está en su valor más alto de los últimos 12 años. Indudablemente es un precio que está por arriba del equilibrio de largo plazo. Es un precio, un dólar que nos permite ser competitivos frente al resto del mundo, que nos permite estabilizar la relación argentina tanto comercial como financiera con el resto del mundo. De modo que no hay ninguna razón fundamental como para que haya presiones alcistas sobre el dólar. Creo que hay un consenso bien abarcativo en la profesión sobre este diagnóstico. También en las otras fuerzas políticas coinciden en esta realidad. Con lo cual cualquier presión sobre el tipo de cambio no es más que un movimiento especulativo, con lo cual tiene irracional, con lo cual tiene sentido hacerle frente a esa tendencia porque sería permitir un deslizamiento gratuito y nocivo para la estabilidad y para la inflación. Hoy la economía necesita tener un valor de referencia porque si no se complican todas las transacciones desde la más simple compra-venta hasta las más complejas de ahorro e inversión. Así que entendemos que esa es la prioridad de esta hora. ¿Y cómo tomó usted que Alberto Fernández haya dicho que para él un dólar de 60 estaba bien? Hoy está por debajo de 58. Sí, bueno, por eso digo que todo hay... ¿Eso les vino bien, les vino mal? ...candidatos. Mire, la verdad que la realidad es que el dólar está alto. Entonces, bueno, que haya declaraciones públicas, digo, porque la verdad que los mercados, y cuando hablo de los mercados, tenemos que tener bien en claro que los mercados y la gente, no son cosas distintas, sino que porque lo que sucede en uno repercute en el otro. Así que, y los mercados cuando forman sus decisiones de compra y de venta, toman en cuenta el presente, o sea, qué está haciendo el gobierno que está en el timón, y toma cuenta también el futuro con las declaraciones de todos los candidatos. Entonces, así es que tenemos que ser prudentes para no generar tensiones innecesarias, y como dije antes, gratuitas. Así que la condición de primer orden para esa certidumbre es que obviamente contribuye a que todos estemos de acuerdo en que es un tipo de cambio de Estado. Y el ministro, digamos, bueno, la definición con respecto al dólar es bien tajante, que está un valor que no tiene por qué subir más. Ahora, ¿el gobierno, el Estado, el Banco Central tiene las reservas para sostener este valor del tipo de cambio? Sí, las tiene. Otra faceta importante de las estabilizaciones que, bueno, también estuve trabajando con el presidente del Banco Central, con Guido Sandleris. Fuimos colegas en la provincia de Buenos Aires, él era el secretario de Finanzas. Así que tenemos un diagnóstico compartido, en este caso, sobre el valor de la divisa. Y él, obviamente, está a cargo del monitoreo y de la gestión y de la intervención en el mercado de cambios cuando así lo considera necesario. Así que compartimos el diagnóstico, estamos perfectamente coordinados en ese sentido, que es importante, claro. Pero, bueno, la intervención, la calibración de esa intervención está a cargo del Banco Central. Pero va a ser, digamos, para sostener, para evitar que el dólar, si puede, digamos, porque todo puede pasar, puede haber un problema entre China y Estados Unidos, va a haber un sacudón, digamos que la política de intervención va a ser más agresiva para más o menos contener el precio del dólar. Estamos de acuerdo en que, bueno, para eso están las reservas, para contener esas presiones irracionales, no, obviamente, las fundamentales, como, por ejemplo, cuando hay algún conflicto o una depreciación de las monedas emergentes en el mundo. Pero, no obstante, dado que hubo un rally alcista del dólar en Argentina en la última semana, bueno, hay un colchón suficiente también como para que se ha aislado el peso argentino en el resto de las monedas emergentes, con lo cual, hoy un poco, digamos, lo que pasa en el resto del mundo no debería, cualquier tensión en el mundo no debería impactar en la moneda argentina. Ahora, Ministro, ¿qué le van a pedir al Fondo Monetario Internacional? ¿Que apoye estos cambios que han hecho ustedes? Con el Fondo Monetario hablé con las autoridades el día lunes, por la noche. Ellos tenían previsto hacer una visita esta semana. Yo le pedí que nos dieran unos días como para terminar de sentarnos en el Ministerio, así que en los próximos días seguramente nos reuniremos. ¿Y qué espera usted del Fondo? El Fondo, nosotros estamos cumpliendo el acuerdo. Las metas fiscales del segundo trimestre se cumplieron, las del tercer trimestre vamos seguramente a sobrecumplirlas. Presente ayer las proyecciones en el orden de los 20.000 millones de pesos de sobrecumplimiento, también las de fin de año. También se están cumpliendo las pautas monetarias. Con lo cual, todo el acuerdo está vigente, todo el acuerdo está de acuerdo a lo previsto respecto a los compromisos que había asumido la Argentina. Así que, bueno, esperamos seguir bajo ese paraguas y seguir desplegando el programa fiscal, monetario y financiero que tenemos. ¿Requiere el fondo de las otras fuerzas de alguna manera acompañe? Bueno, hay una situación electoral, hay una fuerza que sacó una diferencia muy importante, vamos a ver en octubre qué pasa, pero que de alguna manera acompañen lo que se va a hacer de acá al 27 de octubre o de acá a diciembre como para aceitar el acuerdo para que no haya problemas. El fondo sí, también en sus visitas habituales al país y entrevista también con el sector privado y también con el sector de la oposición. Así que también allí los consensos básicos sobre algunos principios como, por ejemplo, este de la estabilidad son importantes también frente al organismo internacional. Ministro, ¿qué le dice usted a los gobernadores peronistas que han hecho un frente común, no se podía esperar otra cosa, digamos con Alberto Fernández, y dicen nosotros no podemos hacer frente a 30 mil millones de pesos, se nos desequilibran las cuentas y algunos quieren ir a la justicia. ¿Cuál es la respuesta suya para los gobernadores peronistas? Mire, estamos en un momento donde la población por efecto de la inflación requiere un alivio, por eso el gobierno nacional tomó las medidas de alivio la semana pasada, donde devolvió al sector privado desde Nación unos 50 mil millones de pesos. El plan incluye también que las provincias devuelvan a los particulares unos 30 mil millones de pesos. obviamente que los ciudadanos están pidiendo un esfuerzo por parte del Estado, que también somos los administradores de los fondos de los ciudadanos, no son fondos ajenos a los ciudadanos, por el contrario. Así que me parece que todos tenemos que hacer un esfuerzo, calibrar bien nuestras cuentas públicas y eso también comprende las provincias. Yo vengo de una provincia, la más grande del país, posiblemente la más compleja desde el punto de vista fiscal y financiero por su dimensión y su heterogeneidad y sin embargo la provincia de Buenos Aires está haciendo el esfuerzo que tiene que hacer que es el 40% de todas las otras provincias sumadas. Porque si usted compensa las provincias peronistas, Vidal le va a decir, a mí también me tendría que compensar. No, es que nunca miramos, así como en la provincia que estuve hasta hace poco, nunca distinguíamos los municipios por color político, en la Nación tampoco lo hacemos por color político de las provincias, de modo que las medidas son homogéneas, uniformes para todos y repito, hemos hecho una relajación de la presión impositiva, obviamente que algunos de esos fondos son coparticipables y las jurisdicciones subnacionales son parte de ese esfuerzo. Esto quiere decir que si hoy no estuviera del lado demostrador del Estado Nacional y seguiría con María Ojea Vidal, ¿se bancan las medidas? Por supuesto, cuando se tomaron las medidas, yo estaba en la provincia y no hicimos ningún reclamo ni ninguna presentación, porque entendimos que la prioridad en este momento es dar alivio a los ciudadanos, a los bonaerenses en aquel caso, a todos los argentinos desde Nación. O sea, perdón, Marcelo, una sola cosa. O sea que no está prevista una compensación a las provincias. Mire, las provincias tienen sus propios ciudadanos, sus propias cuentas, sus propios impuestos. La verdad que hoy la prioridad es que los argentinos, los particulares, el sector privado reciba un alivio, una compensación por la situación de inestabilidad que sufrimos la semana pasada. Por eso digo que la condición de primer orden es recuperar esa estabilidad, primero para acotar la magnitud del problema y en segundo lugar no hay recursos previstos de compensación. Es verdad que el lunes, porque vio que le fotografiaron con una carpeta que tenía, ¿no? Que circuló unos apuntes que tenía. Sí, lo vi, sí. Usted dijo que, bueno, hay una opción de ganar, hay una opción de perder, pero con la situación ordenada, o hay una opción de salir por la ventana. Mire, Marcelo, lo primero que voy a decir de eso es que en esta Argentina, donde a veces parece que vale todo, lo primero que tengo que decir es que el periodismo tiene que hacer una autocrítica ahí. Esa fotografía es una invasión a la privacidad. La sacaron del auto donde yo estaba llegando a una reunión. Así que no voy a hacer comentarios, eso es un análisis para poner de manifiesto una propuesta y un programa. Así que la verdad que eso es parte de la intimidad, de una intimidad de un equipo de trabajo. Le quería preguntar, hablando de... Hoy se hizo la reunión con Nielsen y Cecilia Todesca, o sea, ¿cuáles fueron las coincidencias y en qué, digamos, no hay coincidencia? Mire, la coincidencia fundamental es la que decía antes de no poner en riesgo la estabilidad y ser prudentes en los pronósticos que hacemos sobre la economía, porque, como decía antes, los mercados y, consecuentemente, los vecinos y los ciudadanos reciben consecuencias de lo que pasa en los mercados. Después sí, bueno, hablamos de muchos temas de la economía, de la inflación... O sea, coincidencia que en el manejo de la política gambiaria, en que el dólar también está en un valor más o menos razonable. Sí, hablamos del dólar, de las reservas, de la inflación, de la energía, obviamente no tenemos coincidencias en todo, pero sí en esto que manifiesto que me parece que es lo principal hoy en día, que es prudencia respecto al futuro, no exagerar los problemas que tenemos, porque la verdad que genera una inestabilidad innecesaria y, bueno, encarar la campaña con los distintos proyectos que tenemos, distintas alternativas que tienen los partidos, pero con un prisma común sobre la prioridad... O sea, estar de acuerdo en esto de estabilizar a través de, digamos, estabilizar el dólar y que se estabilice en la totalidad, en eso habría un acuerdo. Sí, sí, en eso hay un acuerdo. ¿Y la baña, que lo tenemos ahí? También, bueno, Marco lo explicará con mayor propiedad, pero también así lo ha manifestado, que, por supuesto, también Marco la baña nos trajo propuestas, por ejemplo, financieras, que las explicará él, que escuchamos, atendemos y vamos a considerar, pero también fue una muy buena reunión donde coincidimos en ese objetivo de primer orden, que cuidar a los argentinos. Ahora, después, un dato curioso, porque estaba viendo, cuando termina la reunión con Nielsen y con Cecilia Todesca, ella se queda, hace la conferencia de prensa. Ahora, el Frente de Todos tenía preparado un comunicado, porque un extenso, como que es rarísimo en WhatsApp, la extensión, donde diciendo, está bien, dialogamos, pero detallaron uno a uno los puntos que cuestionan de la política económica, el acuerdo con el fondo, como diciendo, nosotros no queremos quedar pegados en nada que es lo que está haciendo el gobierno. Sí, está bien. Cada fuerza política tiene libertad de expresión. No vi el comunicado, pero veo la extensión ahí en su teléfono, no hablamos todo eso. Así que posiblemente ya estuviera reactado de antes. Sí, sí, estaba reactado. Pero, y por supuesto que tenemos diferencias, si no, estaríamos en el mismo partido. Y la verdad que tenemos proyectos bastante antagónicos. Nosotros creemos que el desarrollo de largo plazo se maneja de otra manera, no es que tenemos nada más que problemas coyunturales. Decía ayer que la inflación promedio de que recuperamos la democracia es 48% y la pobreza promedio 36%. O sea que en realidad hace varias décadas que perdimos la brújula. Hemos probado con recetas liberales, ortodoxas, heterodoxas. Le hemos puesto distintas etiquetas, plan austral, plan de convertibilidad. Y la verdad que estamos empantanados desde hace décadas en un círculo vicioso que hace por lo menos más de 30 años que tiene a un tercio de los argentinos por debajo de la línea de pobreza. Así que en realidad tenemos que encarar políticas de largo plazo. Y bueno, ahí sí pensamos bien diferente a los candidatos del Frente de Todos. El objetivo de la reunión no fue poner un acuerdo en todo, obviamente, porque sería inconducente. El lunes cuando estuvo en los abrojos y ahora estos días, ¿cuál es el panorama que usted le ha planteado al presidente? O sea, ¿cómo ve usted qué es lo que tendría que pasar? ¿Cómo ve usted qué puede pasar de acá al 27 de octubre? ¿Cuáles son las cosas que se pueden cargar y cuáles son los temores, digamos, que pueda haber? No, bueno, por eso digo que la prioridad es recuperar la estabilidad. La economía sufrió un shock con los resultados de las elecciones primarias. Las finanzas, sobre todo, sufrieron un shock. Claramente eso sucedió así porque entre el viernes y el lunes lo único que pasó distinto fue el resultado de las elecciones. No digo que sea ilegítimo ni mucho menos, pero es claramente, aquí se puede aislar bien la causa de ese fenómeno. Entonces, ese es el objetivo de primer orden. Y después habrá espacio para pensar medidas distintas también de alivio a la población. Lo que tenemos que tener en claro, Marcelo, es que la economía es como un organismo, con distintos órganos, con vasos comunicantes. Entonces, no podemos estar pretendiendo que los lunes bajemos impuestos, los martes subamos el gasto, porque si no los miércoles nos sorprende el nivel de deuda. Entonces, tenemos que ser consistentes. No se puede dar al mismo tiempo a un paciente que estamos estabilizando torniquete y anticoagulante, porque si no colapsa. Entonces, tiempo al tiempo, no se puede dar una medida. A veces entiendo a los medios de comunicación que esperan medidas, pero no se puede hacer una medida por día, porque lo mismo que a un paciente no se le cambia la medicación todos los días. Hay que dejarlo evolucionar, hay que dejarlo estabilizarse. Cuando tengamos, obviamente, un par de semanas de estabilidad, por decir, un periodo... ¿Esto quiere decir que las medidas de ayuda o compensación ya están? No va a haber otras. Se tomaron varias medidas de alivio y compensación la semana pasada. El organismo las está digiriendo, para seguir con esa analogía. No es que se volcaron a la población 80.000 millones de pesos entre la Nación y las provincias. Eso no es que ocurre en un día, sino que ocurre gradualmente por rebaja de impuestos. Entonces, eso va a repercutir en el consumo. Las medidas se tomaron el miércoles, no el jueves, sino que va a suceder a lo largo de las semanas. Se mejoran ingresos por baja de impuestos. Entonces, hay que dejar digerirlas al organismo y... Después, no, le pregunto, porque estaba el fin de semana, creo que usted no era ni ministro todavía, lo del tema de los jubilados, que iba a haber alguna ayuda a los jubilados. No, por eso. Fíjense que yo he sido muy prudente en no anunciar medidas que no estemos seguros de hacer. Y en ese mismo sentido, Marcelo, no desmiento rumores, porque si no, no termino nunca. Cuando tengamos medidas para anunciar, serán comunicadas. Mientras tanto, hay que tener paciencia. Y como dije antes, no es un paciente que reciba un cambio de medicación cada día. Ministro, usted fue hasta la semana pasada Ministro de Economía de Vidal. ¿Cómo está la provincia? Y le hago esta pregunta, porque hubo una reunión de Kicillof con los intendentes, donde analizó las medidas nacionales y trazó un panorama negro sobre la situación económica y financiera de la provincia y le dijo a los intendentes, bueno, sobre esto tenemos que trabajar en la campaña, mostrar el estado en que está la provincia. ¿Cómo está la provincia? Provincia está... Me tengo que remitir a la memoria de la semana pasada. Yo creo que este país, una semana es toda una vida, pero... Sí, sí. La provincia tiene la mitad del déficit de hace cuatro años, es el doble de inversión en obra pública por año y ha bajado los impuestos. La deuda que hace, me parece que ahí se está, por decirlo vulgarmente, se está batiendo el parche sobre un tema que no existe. La deuda verdadera de la provincia en 2015, porque había una parte escondida, era de 11.000 millones de dólares y hoy es de 12.000 millones de dólares. O sea, aumentó nada más que mil millones, que es un poco menos del 10%. Así que, y a cambio de eso se hicieron 7.000 millones de dólares de obras en rutas, cloacas, hospitales. Así que, esa es la realidad. No tiene razón Kicillof para usted entonces. No, no tiene razón, pero bueno, no quiero entrar en controversia con el candidato de la provincia, porque bueno, hoy tengo otras funciones, pero los datos son objetivos, están publicados, no da mucho lugar a controversia. Con el fondo, ¿se puede ir a negociar un acuerdo de facilidades ampliadas o no? O esto en todo caso es tarea del próximo gobierno. Con el fondo vamos a trabajar en los próximos días, que bueno, además de la conversación telefónica, tenemos previsto una reunión en los próximos días con los funcionarios del fondo. Allí vamos a mostrar, digamos, el cumplimiento del programa que tenemos andando. Y no, no le puedo anticipar porque todavía no nos hemos reunido. Y, digamos, se evaluó, bueno, un 25%, un 24%, más o menos el salto. La inflación, que va a ser fuerte ahora en agosto, bueno, está siendo, aumentaron. ¿Cómo ustedes piensan que estas medidas pueden, digamos, compensar en parte la inflación? Estas medidas, en particular la del IVA, lo que hace, lo que procura es atenuar el impacto en los precios de los alimentos básicos. Creo que es el 12% de la canasta. Así que eso procura limitar el traspaso a precios. La última, digo, la última evaluación, el traspaso a precios también fue bastante reducido. Obviamente va a haber un escalón superior. La inflación de agosto traía un ritmo del 1,8%, o sea, o menos del 2% mensual, o sea, venía en descenso por quinto o sexto mes consecutivo. Obviamente ahora va a tener un escalón adicional. En agosto, bueno, quedan pocos días, en septiembre seguramente. Pero el objetivo, a ver, lo que me pidió el presidente también, es, bueno, que no haya escalones adicionales. Digamos la verdad a la población, como dice, enfatiza siempre el presidente, pero que no haya escalones adicionales al evento de la semana pasada. Por eso es que hacemos tanto hincapié en que el dólar llegó a un techo y no hay razones para esperar nuevas subas, y usemos todas las herramientas que tenemos disponibles con ese objetivo. Ministro, sí, algo más. No, no, ahí está. Gracias nomás. Me iba a preguntar de fútbol, pero mejor de eso no hablamos. Yo puedo hablar menos que usted, ustedes dos son de... Somos campeones. Bien, bien. Yo tuve respeto con el ministro, con todo lo que tiene sobre sus espaldas. Pero es un dato objetivo. Ah, también. Jugaron un set, lo perdieron, pero bueno, ahí siempre hay revancha. No, pero eso es un fin de semana. Ministro, gracias. Gracias por estar acá. Hernán Lacunza, en A Dos Voces, a entrevista, la primera vez que está en televisión desde que es ministro. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, gracias. Bueno, y está Felipe Solá. Sí. Felipe Solá, ¿quiere ser jefe de gabinete? Usted, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo le va? ¿Quiere ser jefe de gabinete de Alberto Fernández? ¿O le gustaría ser? No, no. Yo para empezar así... Sí, me gustaría, sí. Supongamos que quisiera hacerlo, no lo diría. Porque sería como una presión. Y además, Alberto Fernández no es presidente electo, es un candidato, entonces... No es el tiempo. Inclusive, en un momento dado, dije que por ahí hacía falta alguien más joven. Y que por el ritmo... Depende del ritmo que le quiera dar, pero soy seguro que el ritmo va a ser muy fuerte, ¿no es cierto? Que si ganan, algún problema van a recibir, ¿no? Todo indicaría que sí. Que algún problema vamos a recibir. Creo que lo que más nos preocupa a nosotros es el nivel de reservas, con el que termine el gobierno, en el caso de que triunfemos en la selección el 27 de octubre. Pero recién usted lo escuchó, ¿no? Lacunza dijo que el nivel de reserva estaba bien y que... No, el problema no es las condiciones actuales solamente. En primer lugar, son las condiciones actuales, pero al mismo tiempo la conciencia de los vencimientos que vienen. O sea, que los vencimientos que vienen operan siempre como una presión sobre el dólar. En segundo lugar, yo no creo que el dólar esté... Estoy de acuerdo con que el dólar es mucho más alto. Este salto que pegó hace que el dólar sea más alto que el de hace unas semanas o semanas, o una semana y media. Pero la verdad es que las tasas tienen que estar altísimas como para, digamos, disminuir al máximo el nivel de actividad por si acaso la gente quiere ir al dólar, para que la gente no vaya al dólar. Por lo tanto, al dólar no le sobra nada. En términos de la... El nivel de especulación de quienes pueden hacerlo. Alberto Fernández... Llamado a los mercados. Dice que en 60 está bien. Sí, pero en 60 estaría bien si las tasas pudieran bajar. Pero no pueden bajar. No pueden bajarlas. O por lo menos creo que deberían bajarlas, pero no bajan. No bajan. Entonces, es una estabilidad sobre la base de la situación de la economía argentina. ¿No es cierto? Además, hemos incorporado y naturalizado la idea de que el dólar... Si el dólar está quieto, hay estabilidad. Y la verdadera y única estabilidad para todos nosotros, para toda su familia, la de ustedes, la de todos los que trabajan acá y todos los argentinos, es la estabilidad de los precios internos, no la del dólar. Por supuesto que hay una relación... No se necesita el dólar estable para que no suban los precios. Pero la verdadera estabilidad... Yo he visto muchas veces, no, estamos en un veranito, el dólar está estable, hace dos, tres meses que no se mueve, acuérdense, hace poco. Y yo pensaba, sí, pero al 4, 5% de interés, digamos, de tasa de inflación mensual. Da la impresión de que lo único que importa es cómo miran los mercados las cosas. Y las personas, las personas que votaron, por algo votaron como votaron. Porque no se las tiene en cuenta en el análisis. No se las tiene en cuenta en algunos casos. A mí me parece que este ministro nuevito acaba de llegar, viene de una administración provincial en la que hay que ser prolijo y es difícil, hay que negociar, pero ahora toma una cosa muy distinta. Las medidas que se tomaron antes no las tomó él. Se las encontró. Tiene que defenderlas, explicarlas, pero no las tomó él. A lo mejor no las hubiera tomado o hubiera tomado otras. Pero a veces parece que fuera el ministro de Economía de Finlandia cuando habla. Bueno, no, la estabilidad, tranquilo, pero sobre qué estamos, de qué Argentina hablamos, dónde estamos y cómo es el futuro, no el futuro mediato, el futuro inmediato, el futuro cercano de vencimientos. Con respecto al fondo, todavía no puede decirlo, es un ministro muy nuevo, pero lo que se viene es una decisión fuertísima de qué se hace con el fondo. Esa decisión, si la toma el gobierno y plantea la renegociación de los vencimientos del 2020, 2021, 2022, sí deberá ser consultada. Sobre todo si se toma después del 30 de octubre y hay una transición, digamos. Ahora, Felipe, lo que sí es distinto, por lo menos en estos días, es el diálogo entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Sí. Las declaraciones de Alberto, bueno, algunas fueron polémicas, como la del fin de semana con respecto a los mercados, pero lo del tema de un dólar a 60, porque eso ayudó mucho a tranquilizar un poco. La reunión de hoy entre los economistas del Frente de Todos que ganó con... Pareciera que hay como una intención de tratar de bajar los decibeles, ¿no? Sí. ¿Por qué? Y no puede ser de otra manera, porque... No, porque habitualmente no es así en la historia. No, pero el tema es así. Hace muy poco hubo elecciones internas, tuvieron un gran impacto, etc., pero son internas, y hay un lapso que parece muy largo para la economía argentina hasta el 27 de octubre. Por lo tanto, más allá de que se va a entrar en campaña electoral y siempre las cosas cambian cuando se empieza a calentar la campaña, uno debe, y así lo entiende Alberto Fernández, uno debe hacer lo posible por, digamos, tratar de no ser un factor de alteración adicional, ¿no es cierto? En un momento dado, sí, además después de una devaluación del 30%. Hay sectores... Acá vivimos una devaluación del 30% como algo natural, pero no lo es, ¿no es cierto? Es histórico en la Argentina, pero no lo es, no es natural. Produce un nivel de empobrecimiento fenomenal. ¿Se tendría que haber aumentado las retenciones la semana pasada para evitar que la devaluación se traslade a los precios? Hay dos miradas, una es la retención es como ingreso fiscal, y otra es la retención es a los productos que son alimentos en la Argentina, como el trigo. Claro. Yo más allá de, yo pienso que las retenciones del trigo no son las que hay que aumentar, en todo caso las de la soja, llevar los 3 pesos al dólar de 60 pesos, ¿no? Es decir, equipararlos, si había 3 pesos... Porque ahora bajó, ahora bajaron la retención. Bueno, si había 3 pesos con el dólar de 46, con el dólar de 57, ¿cuánto equivale? Eso es por ingreso fiscal, no por el valor del precio del aceite interno, del aceite de soja, que no es un elemento importante de la canasta. En cambio, en el caso del trigo, yo creo que habría que volver a un sistema que rigió durante muchísimos años, que era, el precio es el de mercado, las retenciones son X, para mí tienen que ser mucho menores que la de la soja, y en esa época la Junta del Estado reserva un precio, reserva una cantidad y se la vende a otro precio a los molineros y pacta el precio del PAN. ¿Usted considera que tenía que haber hecho eso? Yo creo que hay que volver a eso. O sea, una política más de... Que el PAN no puede estar libre al precio internacional del trigo. ¿Va de que el Estado esté presente, una intervención más directa del Estado? Una intervención que hubo durante gobiernos liberales, no liberales, dictatoriales, no dictatoriales, no sé yo, en esa época existía el instrumento de la Junta de Granos. Pero yo creo que hay que volver a eso, que el precio del PAN no debe estar atado ni al tipo de cambio, tanto, ni al precio internacional del trigo. Felipe, sí, dale. No, no, quería preguntar algo que tiene que ver con esto, ¿no? Que la semana pasada creo que usted habló de que una solución era desdoblar el mercado cambiario. Se armó un lío terrible. Mirá lo que dijo Felipe Solá. No, no se armó un lío terrible. Lo que pasa es que hay una especie de asalto sobre las palabras, ¿no? Y yo dije que hay una palabra que no se puede usar, que es CEPO. Porque yo sé lo que piensa Alberto Fernández, que no es solución. ¿No es cierto? Ahora, al mismo tiempo, hay un problema en la Argentina que nadie puede negar. Y es que la demanda de dólares es muy grande, porque hay una deuda muy grande, hay que pagarla y hay vencimientos concretos. Y la producción de dólares de la Argentina es el saldo neto de la balanza comercial. Y el saldo neto de la balanza comercial lo están midiendo mensualmente. Pero la verdadera medida del saldo de la balanza comercial es por lo menos anual. No es un tema mensual. ¿No es cierto? Y ese saldo no cierra, esa cuenta no cierra, evidentemente. ¿Es un problema para todos? Sí, es un problema para todos. Pero me parece que para ahí pasa el tema y que seguir así no se puede. No se puede seguir entregándole dólares a la gente de la Marroca cuando el dólar le cuesta tanto a la Argentina y después no tiene dólares para pagar. Hay dólares necesarios para importar, hay dólares para dividendos, hay dólares para pagar royalties, marcas, patentes, etc. Pero después va a haber que tomar alguna medida. A lo mejor es un impuesto, no lo sé. No soy el más indicado para decir esto, pero sí creo que eludir el tema, no. O sea, es el sonso con el tema porque no se puede hablar del dólar porque la gente se asusta cuando todos saben lo que pasa y lo que puede pasar. Pero eso, a ver, le hago, no, del punto de vista que maneja Marcelo, económico. ¿Y eso no es una especie de cepo? No, no es una especie de cepo. No es una especie de cepo. Hay otras medidas que ustedes conocen y que Marcelo, en su rol de periodista económico de siempre, las conoce también. Hay otras limitaciones, etc. Yo dije que el cepo no es cepo. No, son distintos tipos de cambio para distintas equipos. ¿Qué idea da el cepo? ¿De alguien que dice vos sí, vos no, vos sí, vos no? ¿A qué nos remite el cepo? Nos remite a los ROE, nos remite a exportar tanto, importar tanto. Nos remite un dirigismo mucho mayor. A Moreno. Usted lo dijo. ¿Y Moreno no integra el equipo de Alberto Fernández? No. Bien. No. Felipe, se plantearon un montón de medidas que se las cuestiona desde el espacio político que usted forma parte. Ahora, ¿qué harían ustedes si llegan al poder? Cambian de mal el 10 de diciembre. ¿Qué pasa con todas estas medidas? ¿Se mantienen? ¿No sacar el IVA los alimentos y las otras medidas con relación al impuesto de las ganancias? Todos estos alivios, que pueden servir o no, pero alivios para la gente, a su entender, ¿qué hay que hacer? Mire, es muy difícil comentar qué hay que hacer cuando uno no sabe qué reserva va a tener, en qué condiciones va a estar la Argentina en el momento de asumir, en el caso de que asumamos, porque falta una elección, nada menos, y además el lapso que va del 27 de octubre en adelante. Ahora, nosotros tenemos clarísimo que el tema pasa por reactivar el mercado interno y reactivar la economía, por buscar, obviamente, una actividad muchísimo mayor, y ese es el objetivo. Las medidas de corto plazo son otra cosa, puede ser paliativo. Porque si uno corta esa medida de corto plazo, le viene toda la gente de la avalancha de vuelta. Uno tiene que pensar en términos de bajar los costos fijos de las familias y de las empresas, que se han puesto altísimos, ahí las tarifas han jugado un rol terrible, porque además de transformar costos variables en costos fijos, inevitables, digamos, más allá de lo que uno hiciera, las tarifas también han sido un factor de inflación enorme en la Argentina. Entonces, ese es uno de los temas fundamentales a trabajar, bajar los costos fijos de las familias y empleos. Y el otro es aumentar el salario real. Y aumentar el salario real tiene muchas formas, no solamente es aumentar el salario nominal, puede tener otras formas, ¿no es cierto? De hecho, a nosotros nos parece bien, por ejemplo, que haya una contemplación en el tema del mínimo no imponible. Ahora, por supuesto que perjudican a los gobernadores, y hay pactos con los gobernadores que se han firmado, etc. Entonces tendrán que verlo con ellos. Ahora, desde el punto de vista del trabajador, bueno, estaban pagando ganancias, gente que debido a la inflación había quedado con una obligación tributaria demasiado alta. Felipe, muchos sectores, digamos, no la cunsa, pero hay sectores dentro del oficialismo que dicen que Alberto hace estas declaraciones que conmueven los mercados, no por un error o porque no lo... sino por adredes, para erosionar al gobierno, para que llegue a la 27 ahí dejando sangre en el camino. No hay nada más injusto y, digamos, absurdo que esa idea. Para nada, para nada. Hay un asalto sobre la palabra buscando cada una de las cosas. Si uno dice, vamos a conversar con los acreedores de Argentina, supongamos, que pueden ser tenedores de Bonar, tenedores de discount, de lo que fuera, no está diciendo nada más que vamos a conversar, pero la sola palabra conversar es una alteración en el mercado. Hay muchísima gente que está esperando una palabra para que se alteren los mercados para ganar un mango. Acuérdense de lo que ocurrió el viernes pasado. La historia argentina. Pero es el viernes... Acuérdense de lo que pasó el viernes que ya había terminado la campaña. El viernes anterior... Con esa información el Banco Central tuvo que poner bastante plata también en el dólar. Y el lunes mucha gente fue a captar ganancias, a capturar ganancias, obviamente. Además de que Macri le echó leña al fuego ese lunes, es trágico, pero la verdad. Fueron las elecciones, fueron las elecciones más el viernes. Usted piensa, le hago la otra pregunta, con respecto al... El viernes anterior. No, le digo lo que dicen los, digamos, los más cristas puros o más gurkas con respecto a una doble intención de Alberto Fernández. Y ahora le hago la pregunta sobre Macri. ¿Usted piensa que ese día Macri dejó correr el dólar? Para decir, me votaron en contra, ahora arreglense con esto que le va a dar un desastre. Hay dos cosas ahí. En primer lugar, el Banco Central no tiene ninguna obligación legal de actuar. Es una cuestión de finalidades, fines, objetivos, políticas y éticas. Las políticas tienen un contenido ético, pero desde el punto de vista legal el banco no tiene obligación de actuar. Y en segundo lugar, no tengo ninguna prueba de eso. Hubo una declaración de eso, etc., pero no tengo ninguna prueba de eso. Lo único que sé es que ese día el presidente estaba descolocado, muy irritado. Y bueno, yo creo que ese día dijo lo que pensaba. Y que al día siguiente, cuando pidió disculpas, estaba muy coacheado y no dijo... O sea, que ese día de... Sí, pero eso no quiere decir que haya dejado correr el dólar, ¿eh? No estoy diciendo... No, 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 correcto. Bien, ¿está cauto? No, cauto no, hay que tener... Para hacer una situación así hay que estar seguro de tener pruebas. Oí quien la dijo y todo, pero no... Yo que Redrado lo dijo. Sí, bueno, yo no lo sé. Felipe Sola, gracias por estar con nosotros. Gracias, ¿eh? Bueno, vamos a ir a pausa. Está Marcos Lavaña, estuvo con... Vamos a ver si fue la propuesta. Si lo que dijo la Kunza, más o menos... Bueno, ellos primerearon para el tema de que haya diálogo político, diario económico. Y está Hernán Lombardi, ¿no? No, que Hernán Lombardi apenas se perdió, hizo como una... Dicen que hizo ese WhatsApp, digamos, convocando a seguir en la lucha para ganar la elección del 27. Fue el autor intelectual. Y por supuesto está Marina y está Sergio también. Tienen dos temas. ¿Y tenemos bomba o no? También. Dos bombas tenemos. ¿Sí? Dos. Bueno, gracias Felipe. Gracias. Falleció el intendente de Henderson, Jorge Cortés. Volvía de la reunión de intendentes con Axel Kicillof en Avellaneda cuando sufrió un accidente en la ruta provincial número 6. Fue cerca de las 8 de la noche. Jorge Cortés era intendente de Henderson, perdón, desde el año 2015. Sufrió este accidente a las 20. Ruta provincial número 6 a la altura del partido de San Vicente. Ya podemos confirmar la muerte de Jorge Cortés, intendente de Henderson. Había llegado hoy hasta Avellaneda para participar de la reunión de intendentes junto a Axel Kicillof. Y estaba regresando a Henderson. Lamentable, ¿no? Y una situación lamentable. Ahora vamos a tomar contacto también con gente del partido justicialista en la provincia. Lamentablemente el accidente después de participar en la reunión con Kicillof. Sí, hubo dos reuniones. Hubo una con Kicillof y con todos los intendentes de toda la provincia de Buenos Aires elaborando la estrategia a seguir de ahora en más. Y después estuvo la otra reunión de Vidal también con intendentes, pero del espacio de cambio. De cambio, ¿no? Estamos con Hernán Lombardi, vamos a hablar, está Marcos Lavaña. Pero atención, tenemos una información, la tiene Sergio Farella. Sergio, contanos. Sí, así es Marcelo, porque hoy vamos a contar las primeras decisiones judiciales que se dan después de las elecciones primarias. Un fallo en el escándalo Odebrecht que da marcha atrás con la investigación hacia exfuncionarios kirchneristas. Y por el otro lado, paralelamente, el mismo tribunal que ordena profundizar y rechaza justamente planteos y da vía libre para que se investigue la supuesta irregularidad en la reestructuración de la deuda que tiene el Estado, el Correo Argentino con el Estado Nacional. Y en la que está imputado el ministro Aguaguard. Así que varias decisiones judiciales que se dan después de las elecciones primarias y que claro está, tiene una connotación política mucho más fuerte, ¿no? Bien, en instante, lo vamos a desarrollar. Estamos con Hernán Lombardi, está Hernán Lacunza, Hernán Lombardi. Los Hernanes avanzamos. ¿Hicieron catarsis? Sí, a mí me parece que básicamente decimos, escucha, escucha, la democracia es esto, la democracia es escuchar, es escuchar, es volver a escuchar y después poner en acción la escucha. A mí me parece que se han tomado medidas para 17 millones de argentinos que han sido aliviados de la situación que tenían evidentemente en el tema económico. Es evidente haber sentido que esta que fue una primaria, yo puse, ustedes mencionaban... Claro, un chat muy, digamos, incentivando a, junto para el cambio, no bajar los brazos, ¿no? Sí, pero básicamente viste que la primera, sobre todo en Argentina a veces que tiene poca gimnasia institucional, tratar de poner orden en algunas cuestiones. ¿Cuál es el orden? Hubo una primaria, no hay que subestimarla, es muy importante. Ahora los precandidatos pasaron a ser candidatos. Esto es muy importante. Y además el precandidato del Frente por Todos es el más votado. Es una señal de la sociedad. Es una señal de la sociedad que nosotros recogemos. ¿Y en qué fallaron? Porque usted dice, hay que escuchar, escuchar. Nadie, la verdad que nadie, ni siquiera Fernández, nadie imaginaba una diferencia tan grande. En lo que respecta al mecanismo, evidentemente, había algo oculto que pasaba en la sociedad que nadie, y yo no creo que 25 empresas de investigadores se hayan puesto de acuerdo. Pero a mí, para alterar los resultados... Pero por ahí la base metodológica... Bueno, es evidente que todas las bases metodológicas de investigación se tienen que repensar a la lectura de las modernas tecnologías. Para mí, lo que me parece, con toda tranquilidad, y por eso, nada, pienso claramente esto, ahora empieza realmente el proceso electoral en relación a octubre. Nosotros tenemos la templanza, el proyecto de que podemos realmente reelegir al presidente de la Nación. Y obviamente, pero no es solamente reelegir, es tomar las buenas cosas que hicimos estos años, y a su vez corregir las malas, parece una verdad, pero grullo, pero es eso, parte de las malas es lo que nos marcó las elecciones. O sea, ¿puede revertir la reelección Macri para...? Totalmente, porque además, yo digo, trato de expresar, esto no es una cuestión de álgebra. El álgebra nos da, nos da, si sumo, si vota 25, si vota más gente, sí, sí, concretamente, si vota la misma gente, que creció la cantidad de electores, lo mismo que pasó en 2015, entre la Paz y la primera vuelta, vas con una base electoral distinta, por lo tanto, llevarías a un balotaje. Pero no ese es el análisis, el análisis es, es una elección distinta. Acá se eligieron candidatos, ahora se va a ir directamente a elegir presidentes, diputados, el trabajo de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el trabajo del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es una elección diferente, los ciudadanos somos gente inteligente, saben lo que están decidiendo en cada momento. A mí me parece que desde ese punto de vista, yo creo, y creo, ¿sabés qué? En la sana rebeldía. Yo creo que cambiemos, significa una sana rebeldía. Nosotros expresamos nada más que una rebeldía de la sociedad. Ya en 2015 o antes, no para ganarle a Cristina o Alberto Fernández, para ganarle a la decadencia a los argentinos. ¿Cuántas décadas venimos de decadencia? Es un cambio que tiene que ver con una positividad que en la Argentina podemos vivir mejor de lo que somos. Entonces, esa sana rebeldía se va a expresar en muchas cosas. Yo te digo francamente, estuve en Jujuy el fin de semana, tenía una actividad cultural, tuve una reunión también con el gobernador Morales, y pasé por Bavarca. Yo te digo, la cantidad de gente que se acercaba, diciendo, no aflojemos, no aflojemos, no aflojemos, no regalemos el cambio. Me parece que podríamos construir una sana competencia positiva de ideas, mirando el futuro. ¿Cómo sería nuestro futuro? Nuestro futuro es tomar todas las cosas que hicimos bien, las cuestiones institucionales, las cuestiones de la obra pública, cosas que creo que nadie cuestiona, la libertad de expresión y agregarle una cuestión que dijo el presidente Macri claramente en su mensaje del martes, claramente lo dijo. Quizás quisimos ser demasiado rápido, quizás no podíamos ir tan rápido. En contraposición con algunos, ¿te acordás que al principio decían había que verlo todo de entrada? Bueno, tenemos que ir acompañando con la voluntad de cambio de los argentinos. Pero yo insisto en esta expresión, sana rebeldía. Nosotros nacimos de una rebeldía contra un estatus quo, que yo creo que francamente no convence a ninguno de los argentinos, no nos convence a nosotros, no nos convence a nuestros ocasionales adversarios. Nadie quiere vivir en una Argentina que cada año está un poco peor. Y nosotros expresamos esa fuerza. Y esa sana rebeldía hoy se va a expresar contra la cantidad de gente que quiere fiscalizar, militar, mirarle a los ojos y decir, señores, no volvamos para atrás. Recién no seguí mucho la noticia de la justicia, pero me doy cuenta por el entorno de lo que se puede imaginar. Nosotros sabemos que la corrupción nos ha envenenado. Lo sabemos nosotros y lo saben nuestros ocasionales adversarios. No queremos volver para atrás para eso. Nadie va a querer volver para atrás para eso. Ahora, Lombardi, da la impresión que no fue un problema de fiscales. No, tenés razón, perdón. La cantidad de la abrumadora de votos y la diferencia, sobre todo en provincia y a nivel nacional también, hace pensar... Eso sería una simplificación absurda y sería insinuar que hubo temas de otra índole que yo ni de mente estoy diciendo. Lo que sí digo es esa movilización genuina de la ciudadanía para proponer un futuro. A lo mejor no fuimos lo suficientemente inteligentes como para que cada ciudadano pudiera desplegar toda su voluntad de cambio. Yo te digo francamente, la gente te decía, vamos, vamos para adelante, vamos para adelante. Perdón, no quiero decir toda la... El que dice la gente es un soberbio, porque dice que es toda la gente. Pero los que te cruzan. Una porción de la gente, muy importante, estaba totalmente entusiasmada en dar una inteligente batalla de ideas en octubre tratando de ganar la elección. Y esta actitud así que vos tenés, digamos, no digo eufórica, pero optimista, ¿la tiene Macri? Sí, sí, yo lo he hablado con el presidente. El día del gabinete ampliado estuve antes que él entrara y tiene esa misma posición en el sentido de confianza enorme en la gente. Y también pedir disculpas a las cosas que hicimos mal. Es de buena gente pedir disculpas. Es de los dirigentes que uno cree. Yo no creo en los iluminados. Nunca creí en los iluminados. Creo más bien en gente que tiene sensibilidad ante el mensaje de la ciudadanía. Y por otra parte, creo, y también lo escribí el otro día, que tenemos ya una transición ordenada, porque lo hemos visto. A ver, yo era muy joven, era un dirigente de la juventud radical en su momento. Yo vi lo que le pasó. Todos sufrimos lo que le pasó a Alfonsín, que se tuvo que ir el 10 de diciembre del 89 y se tuvo que ir el 9 de julio. Por palabras irresponsables. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras estos días, tanto del gobierno como de los candidatos más votados de la oposición. ¿Vos pensás que algunas declaraciones de Alberto Fernández no son equivocación o una mala interpretación, sino que son adredes para desangrarlos? No, yo creo que... Yo me remito a un hecho histórico. Porque acá, la historia es la que te dice. Cuando en su momento los enviados... Creo que fue Guido Ité, la pobre, con la cual dijo... Y el dólar super alto. Quiero el dólar recontra alto. Es obvio. Si yo digo, esta copa vale 10, y viene alguien que tiene posibilidades de ganar. Y yo, sí, pero cuando yo sea gobierno va a valer 20 y todo lo que estamos, a mí me va a comprar a 10 porque va a estar en 20. Pero no es el caso, porque Alberto acá dijo que el dólar 60 estaba bien. Por eso a mí me parece que, me parece y apelo, me parece que sería buenísimo, con una enorme responsabilidad de todos, que si alguno se fue un poquito de boca, hacen las correcciones discursivas para no generarle daño a la Argentina. Lo que importa es cuidar la vida de los argentinos. ¿Y Macri no se fue de boca el primer día? Bueno, pero pidió disculpas. Pidió, claro, sí. Nosotros no teníamos problemas. Mauricio dijo claramente, estaba cansado, no había dormido, y después dijo... Solá dijo recién que ese era el verdadero pensamiento de... Me parece que hacer exégesis del presidente de la Nación no le corresponde a Felipe, con todo respeto. Yo creo que claramente nosotros estamos, y además cuidando, cuidando a los argentinos. Porque, a ver, todos tenemos experiencia. Estas transiciones son complicadas. Por lo tanto, efectivamente, no hay que echarle la culpa a los resultados, a la soberanía popular del domingo, lo que pasó en los mercados el lunes, porque si no, no tendríamos un pensamiento democrático. Pero la verdad que lo que pasó, pasó. Ahora, ¿cómo lo...? Entonces, tenemos que entrelazar esas dos cosas con toda responsabilidad para decir, cuidemos, recién estamos en los inicios de un trámite electoral que yo creo que a la larga debe ser modificado. Esta insensatez de las PASO, y los plazos de las PASO, además en un mundo donde todos los mercados cambian día a día, pareciera que debiera ser modificado. Pero nosotros tenemos esta institucionalidad hoy y la tenemos que respetar. Dicho eso, hay que apelar mucho a la responsabilidad, porque a mí me pareció oportuno decir algunas cosas que dije en ese momento en ese WhatsApp. Entramos ahora sí en la campaña electoral. Entramos ahora en la campaña electoral. Ahora sí es la campaña electoral. Pero no, dicho, el mes que viene. Sí, el primer día de septiembre. Estrictamente los primeros días de septiembre. Todos van a tener que tener muchísimo cuidado con nuestras palabras para no perjudicar al bebito frágil que es la Argentina. Todos van a tener que reposar en eso. Mejor que si alguno se fue un poquito de boca, ahora lo ha corregido. Ahora, ¿con qué mensaje ustedes quieren llegar a la gente que no los votó o que no fue a votar para que los voten? Con que escuchamos, escuchamos, Edgardo. Nosotros sabemos escuchar. Nosotros nacimos de una voluntad de cambio de la gente y te insisto, de la sana rebeldía de la gente. Si nosotros tomamos, para hacerte una ecuación sencilla, las muchas cosas buenas que pasaron estos cuatro años. Insisto, la vocación por la obra pública. Yo cuando escucho el cemento no se come, digo, y tengamos cuidado con lo que decimos. Pero es evidente que también tenemos que cuidar el bolsillo de la gente que llega a fin de mes. Por lo tanto, tenemos que tomar el mensaje de las urnas con lo que hicimos estos cuatro años. Y de ahí hacer una combinación para una propuesta sana a futuro. Y ahí competiremos. A ver quién creemos que tiene la mejor visión de futuro para el conjunto de los argentinos. Está en el equipo de los optimistas. Ahí está Lilita, está vos. Yo estoy totalmente en el equipo de los optimistas. Pero es un optimismo... Con el optimismo de la voluntad. Bien. El nueve de ese equipo, ¿quién es? ¿Macri? Macri fue dentro de la cancha. Gracias, Marcos. Gracias, gran doña, Carita. Bueno, vamos a hablar con Marcos Lavaña. Estuvo con Hernán Lacunza, con el ministro. Desde su espacio, Consenso Federal, impulsaron este tipo de diálogo que se abrió. ¿Cómo está viendo la situación? ¿Cómo lo vio al ministro? A ver, la situación claramente muy delicada. Por eso también justamente el pedido que nosotros decías. Veníamos pidiendo de hacer una mesa de diálogo, una mesa de discusión. Dejando de lado un poco la cuestión electoral y concentrarse primero en lograr cierta normalidad de vuelta. Al ministro lo vi un poco como ustedes lo vieron acá, con el claro objetivo de primero estabilizar la situación en un contexto bien complicado. Y después sí discutir algunas cuestiones más de fondo de cómo cambiamos el esquema económico, que claramente no está funcionando. Viene hace mucho tiempo ya de error en error. Y bueno, termina en estas corridas, en estas crisis que tuvimos una en el año 2018 y otra ahora. Son dos corridas muy cerca. Digo, si bien con un año de diferencia, pero muy cerca en el tiempo para lo que es la vida económica. Y esto te genera mucho deterioro. Y eso hay que empezar a cambiarlo. Desde ya, primero, estabilizar. No podés hacer nada en el medio de una volatilidad muy grande del tipo de cambio. Pero después, de forma inmediata, tenés que empezar con los primeros pasos a reencauzar la situación. Y creo que el gobierno actual va a tener que dar parte de esos primeros pasos. Esos pasos que serían... Desde algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, cuestiones financieras, que el ministro les decía que habíamos dejado propuestas. Empezar una renegociación con el fondo, que esto sí coincide... En eso coinciden mucho. No sé, del gobierno públicamente no, pero... Pero es, a ver, todos sabemos y hasta el fondo sabe que el próximo gobierno, no importa quién gane las elecciones, va a tener que rediscutir el acuerdo. El acuerdo como está, yo en eso no coincido claramente con el ministro, pero veo un acuerdo que está totalmente incumplido. ¿Está caído el acuerdo? No tiene ninguna sustentabilidad para adelante desde el momento donde no se están cumpliendo las pautas fiscales, y cuando uno ve los del año que viene, van a ser muy difíciles de cumplir. Donde cuestiones básicas como que la economía tenía que estar en funcionamiento, con crecimiento, una economía que no tenía que tener inflación, tasas de interés que tenían que estar menos de la mitad de lo que está hoy, todo eso está incumplido. Ahora, la gente... Es un acuerdo que no sirve. Los economistas todos le dicen a la gente... Hay que renegociar. ¿Qué es para la gente renegociada? ¿Para el ciudadano común? Mirá, hay cosas que puede empezar el gobierno actual en esta mesa de diálogo con los distintos sectores, y otras que deberá terminar el próximo gobierno, sea quien sea. Temas actuales, por lo menos empezar a estirar los plazos de pago. Hay mecanismos donde el gobierno ya le puede pedir al Fondo Monetario que despeje los próximos vencimientos que tiene de forma inmediata, sobre todo en los 2021, que cae muy fuerte. Eso ya se puede empezar ahora. Empezar a pedirles flexibilizaciones en algunos aspectos como la posibilidad que tenga el Banco Central de salir a hacer recompra de deuda. Hoy está, por la caída de los bonos, el aumento del riesgo del país, está muy barato la deuda. Bueno, aprovechemos, en toda crisis hay una oportunidad, salgamos a hacer esa recompra de títulos, no usemos las reservas de libre disponibilidad, negociemos con el Fondo Monetario y usar los que se llaman los DEX, que son la moneda del fondo, digamos, que está como en garantía, que te permitan usarlo para tener un buen programa de recompra. Hay mecanismos que puede empezar a hacer ya el gobierno de forma tal de estabilizar y dar una sensación de estamos tranquilizando el tema. Después sí, el próximo gobierno con más tiempo irá cambiando. Marcos, para vos, digamos, el gobierno, digamos, ya perdió. Yo creo que el gobierno tiene muy complicada la situación y me parece que si no se concentra en 100% en cómo empezar a encauzar la situación, la gestión, digo, claramente los resultados electorales no sólo van a ser igualmente negativos que los que sacaron, sino que la situación de la Argentina en términos de la situación económica en general, van a ser peores. Creo que se tienen que olvidar las elecciones y gobernar. Su prioridad tiene que ser esa. Después si mantienen la candidatura o no, digo, eso no me meto, es decisión de ellos, pero creo que la prioridad tiene que ser gobernar. ¿Por qué eso, digamos, ayudaría a que la transición sea mejor? A ver, por lo menos tiene... A ver, el diálogo tiene que ser un hecho central. El próximo presidente, y de vuelta, sin importar quién gane, necesariamente va a tener que tener diálogos para encauzar la situación. Acá hablábamos y lo hablaba también el ministro sobre la situación de pobreza, muchos años de una pobreza estructural que viene creciendo. Bueno, eso hay que empezar a encararlo con una visión de 15 años vista. Estamos hablando que esos son 5 gobiernos con distintos signos políticos, seguramente. Digo, si esas cosas no se empiezan a trabajar en mesas de diálogo en serio, con consenso, con un Consejo Económico Social, si el próximo gobierno no apela al diálogo en serio, genuino, y lamentablemente vamos a seguir con los parches, con los... Bueno, fracasaron todos los gobiernos. Del 83 yo los vi a todos fracasar. Por eso digo que es hora de que Argentina encare una situación distinta. Seguramente después habrá diferencias en políticas, pero hay ciertas cosas que de una vez por todas hay que empezar a encargarlas con 15 años vista. De vuelta, pobreza es una de esas, pero vaca muerta, para poner el otro extremo productivo, tiene que ser una política de Estado porque es uno de los sectores potenciales de la economía argentina para los próximos 30 años. Y para eso tiene que tener una visión de 30 años. Claro. En marco de... Después de las PASO, en los primeros días, estuvo el chat de Dan Lombardi incentivando, y también el círculo rojo, digamos, tiró la posibilidad de que Roberto Lavagna, o sea, lo reemplace a Macri como que hubiera una unidad entre consenso y junto para el cambio, y el candidato sea Roberto Lavagna y no Macri. ¿Eso existió algo, hubo un diálogo? Lo vi por los medios, no hubo ningún diálogo con nosotros desde ya. Hay algunos que lo vienen planteando eso, con la lógica de que el único que le puede ganar al frente todos es el consenso federal, Lavagna, y en esa lógica lo hicieron. Me parece que es parte de las idas y vueltas que habría que preguntárselo al gobierno. No, pero ¿ustedes estarían dispuestos a algo así? Mirá, nosotros así como no nos gusta cuando nos venían y nos decían, no, ustedes se tienen que bajar porque son funcionales a uno, al otro, y que en pie, digo, tampoco vamos a hacer nosotros lo que le pidamos a alguien, bajate o no, digo, no. No corresponde, me parece que la democracia tiene que seguir su curso, y hay que aceptarla como la gente vote, ¿no? Marco Lavagna, gracias, pero está mucho con nosotros. Bien, vamos a ir al corte. Está Marina, que tiene un informe especial sobre el voto en la Ciudad de Buenos Aires. Sergio Farella con las novedades judiciales. Así es, la justicia fue la... Sí, la justicia se acomoda. Mirá, y son las PASO nomás. Las PASO nomás. Y tenemos bomba. Doble, doble bomba, en instantes. Bueno, ahí viene la bomba, de las 11 y cuarto, ¿no? Bien, pero bien. No puedo quejarme, lo que pasa es que ya... Por lo menos el miércoles pasado no hubo bomba. No, por eso, es la inflación que se apropió al horario de la... Doble, doble bomba. A ver, Marcial. Vale, primera bomba, tiene que ver, se habló mucho en este programa, Fondo Monetario Internacional. Estuve hablando con Washington. ¿Qué es lo que dicen ellos? Mirá. No nos asusten. Sí, claro, ya. Sí, Marcelo. A ver, primero que van a demorar un poquito la venida de la Argentina, que el desembolso para septiembre se puede demorar un poco. ¿Cuántos años? ¿5 mil millones? 5 mil 500 millones el 14 de septiembre está previsto, se puede demorar un poco. Pero lo más importante es que, bueno, si nosotros hacemos algo, reprogramamos el acuerdo, hacemos un waiver, un perdón, la palabra famosa, queremos que tenga cierto aval de Alberto Fernández y del equipo económico. Y a mí me parece que este diálogo que inició la CUNSA, todo eso apunta también a eso. A tenerlos ahí, no digo que lo firmen, porque no lo van a afirmar, pero que haya un aval que estén de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque en el exterior piensan que la elección está jugada. Sí. Y en el fondo también lo piensan. Esta, esta la... Ojo, esto no quiere decir que ocurra. Sí. Quiere decir lo que piensan en el exterior, por eso todo el mundo quiere hablar con Alberto Fernández, no con Macri. Él que debe saber mucho de eso es Guillermo Nielsen, porque él estuvo siempre vinculado a todo lo que es la... Y sí, bueno, y bueno, vos viste que uno de los puntos centrales de la reunión de hoy ha sido el tema Fondo Monetario Internacional. Hubo acuerdo en el tema cambiario, en eso, pero se habló mucho del tema del fondo, porque el gobierno dice, el acuerdo está vigente, lo dijo Hernán Lacunza acá. Y la oposición dice, no, como dijo Lavagna, acá las cosas están incumpliendo. Fijate que... Tema central, tema fondo. Y que Nielsen no habló, que habló fue Cecilia Todesca. Todesca, sí. Creo que Nielsen no quería ir a la reunión. Y bueno, por orden de Alberto Fernández fue... Bueno, la otra OMA es política. Hoy se hizo la reunión de Kicillof con los intendentes. Los intendentes, la mayoría peronista, hay un pequeño núcleo kirchnerista y hay otros kirchneristas que quieren ganar, están esperando, y la gente de Sergio Massa también, si se ratifica el resultado, cómo va a armar el gabinete Kicillof, porque todos quieren formar parte de ese gabinete. Bueno, el mensaje que les mandó Kicillof es que no va a lotear el gabinete. ¿Qué quiere decir eso? Históricamente, cuando el peronismo gana la provincia de Buenos Aires, por repartir... Se negocia con... Puesto de gabinete. No. No. Me parece que Kicillof y Máximo Kirchner, con Máximo Kirchner se reunió antes de la reunión de intendentes, había estado, no sé si ayer o antes de ayer, con Máximo Kirchner. Gabinete, Kicillof. Kicillof y Máximo Kirchner. Bien. Ellos son los que van a... Así que... Cuidado con los intendentes, ¿no? Pero ahora como sacó tanta diferencia... Ah, la ley. Esto no quiere decir que los intendentes estén rebeldes, ¿no? Saludo a uno, están todos encolumnados. Pero... Ah, que sí, pero después de la elección no. Pero les bajaron un poquito las expectativas, tanto a los intendentes como a la gente de masa. Bueno, elecciones paso, hace dos domingos atrás, y la justicia empezó a aplicar fallos, Sergio, que... Bueno, algunos llaman atención, pero a ver, me parece que lo de la Cámara de hoy o de Breche está bastante fundado, ¿no? Sí, a ver, lo que dice un tribunal es que, obviamente, cuando se avanzó en los procesamientos a los funcionarios, no estuvo bien hecho. Por varios motivos, tiene que ver, una de las causas del escándalo de Breche es ahora el soterramiento del tren Sarmiento, es una de las más importantes, donde incluso esta empresa brasileña reconoció el pago de sobornos. Por un lado, dice, le dice al juez, avanzó sobre los funcionarios procesándolos por negociaciones incompatibles con la función pública, no por dádivas, con lo cual eso ya llama la atención. Y no procesó la contraparte, es decir, los empresarios, los que supuestamente fueron beneficiados con esta licitación, tenían falta de mérito. Estamos hablando a Angelo Calcaterra, de la empresa Gela. No, no cerraba. Procesaron a los funcionarios por cobrar coima y a los empresarios... Los dejaron ahí. Con lo cual, ese es uno de los primeros errores que señala la Cámara. Después tiene que ver con otro que preocupa por los tiempos. Lo que está diciendo el tribunal es, sin la información que tiene Brasil, Brasil tiene la declaración de los delatores, de los arrepentidos, que todavía no llegó de forma oficial a la Argentina, no puede hacer un análisis completo. Consiga esa información y resuelva otra vez. Bueno, lo cierto es que estamos en veremos con que vamos a tener la información de Brasil desde, te digo, menos de dos o tres años. Y no se tiene un tiempo establecido de cuándo va a venir esa información. Lo que pasa es que la realidad es esta. Es, los arrepentidos en Brasil no quieren saber nada en la Argentina porque no tienen nada para negociar. Porque dicen, yo voy, declaro y encima me pueden meter preso. Pero además acá, a mí me parece, que del Estado argentino, no sé quién, hicieron todo lo posible para no llegar a un acuerdo a Odebrecht. Porque, a ver, hoy lo hablamos. 12, Odebrecht dijo, pagué coima en 12 países. Sí. De esos 12 países, nueve hicieron un acuerdo con Odebrecht y está preso presidente, vicepresidente, ministro, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana. Y Argentina no firmó nada. No, es decir, si se quiere, se puede. O sea, Argentina es 12 países, nueve firmaron, tuvieron los datos porque Odebrecht dijo, tienen todo registrado, le pagué a este, a este tanto, en esta cuenta, etcétera, etcétera. Ni Argentina, ni Angola, ni Venezuela firmaron un acuerdo. Qué raro, ¿no? Mirá, acá se avanzó, Marcelo, es lamentable, se avanzó mucho con algunos periodistas, Hugo Alcona de Amón, incluso ha declarado, porque tuvo acceso al expediente en Brasil, ha declarado en la justicia y se toma su testimonio como prueba, pero lamentablemente, claro, el peso de la confesión del arrepentido de la justicia argentina no lo tiene. Y eso, claro, es algo que señala la Cámara Federal. Y sobre todo, después está diciendo a ver si hubo pérdidas en las arcas del Estado Nacional justamente con esta obra. Así que, marcha atrás con Odebrecht, una de las principales causas. Y el otro fallo tuvo que ver con el correo, ¿no? Es una causa más que sencilla. Claro, porque está Calcaterra, o está involucrado Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. Y la familia. El correo era la familia Macri. Sí. Y se está hablando, perdóname, así te dejamos... Claro, porque se está hablando de la quita de plata que le había hecho el Estado a la familia Macri. Y el ministro Aguad. Recuerdan que fue citado, hay indagatoria, tuvo que presentarse en tribunales, se lo indagó y ellos lo que dicen, no hubo delito, ese es el planteo que hacen los acusados. La Cámara Federal le dice, no, no es así, no le hace lugar. Le encomienda al juez Lijo, que es el juez que tiene esta causa, que profundice la investigación con algunos puntos que él le señala y obviamente lo habilita para resolver. Lijo tiene pendiente de resolver si los procesa o no, con lo cual es una de las causas que le da vía libre para que resuelva las situaciones procesales y también se da a pocos días de las elecciones primarias, con lo cual todos tienen la vista puesta en Comodoro Pic qué puede pasar con las causas de violencia. ¿Tiene algo que ver las elecciones? Yo por eso le quería preguntar, ¿y las otras causas las que involucran a Cristina, a los funcionarios y funcionarios? Hay como un clima de mucha cautela en tribunales. Pelota, pelota, abajo de la suelda, ¿no? Exactamente. Aparte en el medio de la cancha y no. Por ahora se suspende, está muy tranquilo, los pasillos vacíos, no hay tanta actividad, todo el mundo te reconoce que por estos días no se va a tomar ninguna decisión trascendente, lo que sí va a marcar un poco la agenda judicial política son los juicios. Hay fechas que no se pueden postergar. Exactamente. Hay fechas de veredicto, como una de Vudú el 29 de agosto, fecha de indagatoria de Cristina Kirchner que en breve va a ser por la causa de obra pública, es decir, los juicios tampoco se pueden postergar porque si se dilatan mucho se caen. Con lo cual, eso ya es más difícil patearlo para adelante cuando una vez que haya iniciado el juicio. Bien. Bueno, estamos con Marina y se obtuvo un estudio, se recorrió toda la ciudad de Buenos Aires. Barrio por barrio, comuna por comuna, viste que nadie sabe cuál es la comuna y cuál es el barrio. Y ahí empieza el tema. No, no me complique, bastante tenemos la presión de Buenos Aires. Soy comuna 6. Bien. Yo soy de una y voto en otra y esto suele ser... En el comune tenés varios barrios. Claro. Exactamente el punto. ¿De qué vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires? Porque, mira, los números del escrutinio definitivo le dieron un aire nuevo a la reta porque de contabilizarse como se tienen que contabilizar digamos en la elección general que los blancos se cuentan distintos está pasando, calculan el 50%. Quedó 45,92 a 31,36 de Matías Lamens. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Me puedo mover o me voy a dar? Dale, dale, hacía lo que quieras. Bien. No, después me retan. ¿Cuál es el punto? Que Lamens, digamos, nadie enfrentando. Al propio hecho, tan buena elección en la ciudad. Con lo cual, sacaron pecho y ahora están convencidos y dicen desde el espacio de Lamens que pueden meterse en el balotage y darlo vuelta. ¿Dónde ganó? Y acá está el dato. Ocho, las comunas, ocho y cuatro. Esto es Villa Soldati, el Riachuelo, Lugano, La Boca, Barracas, Parque Patricios, Pompeya. Pero dame, La Boca era un lugar de Macri. Bueno, ¿dónde arrasó? Macri, hay elecciones en las que ha ganado todos los barrios menos Boedo. No es la situación esta vez de Horacio Rodríguez Larreta que tiene barrios en los que arrasó, en los que no hay discusión posible. Comuna 12, 13, 14, la 2, la 6, Belgrano, Núñez, Colegiales, Palermo, Recoleta, especialmente Recoleta. La gente de Lámez dice ni disputamos. Ahí, Caballito, Coglan, Villurquiza, Saavedra. El resto de la ciudad de Buenos Aires la ganó Larreta, pero son terrenos en los que Matías Lámez cree que puede dar pelea y mejorar la cantidad de votos. Mucha clase media hay ahí en esos barrios. Bueno, de eso se trata la campaña de Matías Lámez. Balvanera, Flores, Almagro, Villacrespo, Mataderos, lo que hablan del corredor Rivadavia. Igual en todos estos ganó Larreta. En todos estos lugares ganó Larreta. Lo que pasa es que los otros en los que marcábamos antes son los en los que Larreta arrasó. Exactamente, que no hay nada por hacer. Decíamos esto, ir por la clase media. El sur de la ciudad ya le fue bien, va a apuntar a esto que llamamos Corredor Rivadavia. ¿Ustedes se acuerdan que él había hablado mucho en el final de la campaña? Dijo varias veces, no soy kirchnerista. Dijo que había conocido a Cristina y a Máximo. Ahora sí. No, no, no. No, Albertista. Albertista. Ah, bien, sí. Vamos a ver mucha presencia de Alberto Fernández en la campaña de Matías Lámens porque están convencidos, sienten que la elección nacional ya está ganada y que este puede llegar a ser el batacazo. Van a hablar de educación, por supuesto, van a hablar de transporte, van a hablar de un programa de ciencia y tecnología, entienden que la cuestión de la ciencia pega bien en la ciudad, pero hay un dato más, van a hablar de apuesta por la alternancia, en el sentido de que la ciudad de Buenos Aires lleva ya tres gestiones del PRO y buscar una idea de gente que busque este asunto. ¿Qué de paso, Horacio Rodríguez Larreta? Estrategia barrio por barrio. O sea que, no solo timbreo, presencias específicas. Corre una ventaja porque si a los votos que sacó 45, 46, le quitás los blancos, como dijiste vos, estaría en 51. Está directamente ganando en primera vuelta y no hay nada, no hay, digamos. Pero tiene la contra de la economía, ¿no? Bueno, tiene el problema que se la ancla, el castigo, la gente que no se toma el trabajo de cortar boleta, el corte en su favor fue en torno a los dos puntos, ¿no? Digo, tiene ahí un tema y además mucha gente en la ciudad se corte en la rama legislativa que ni siquiera estamos hablando. Para la primera, para el espacio iba a decir para la primera vuelta, pero es que funcionó como una primera vuelta. Hice una recorrida barrio por barrio y el punto no es solo timbreo, sino hablar en cada barrio del tema de ese barrio. Muchos de los vecinos de la ciudad ya lo saben. Si es en tu barrio te van a contar qué pasó en la escuela de ese barrio. Algo muy directo, cercano, una forma de correr el foco de lo nacional y hablar de la gestión en la ciudad. Yo preguntaba, ¿Macri desaparece de la campaña? No, de ninguna manera. ¿Por qué decimos dosificado? Porque en relación a lo mucho que va a aparecer Alberto Fernández en la campaña de Matías Lamens, va a aparecer mucho menos Macri en la de la Reta. ¿Cuál es el punto? La Reta es el jefe de gobierno, tiene un nivel de conocimiento y de peso político más alto que el de Matías Lamens y además es el que tuvo mejor resultado en la elección dentro de la mesa chica. ¿De qué va a hablar? Hasta ahora decían que venía con el foco en la gestión. Bueno, ahora va a empezar a hablar de promesas y de cosas que puede hacer pero diciendo, mira, yo te muestro esta obra, yo la hice, se puede, sí, se puede, será, bueno, ahí, por ahí empieza. El candidato va a ir a captar los votos de Sper que no tiene candidato a jefe de gobierno y los de Gómez Centurión. Se fue de luna de miel, abandonó un poco la campaña, Gómez Centurión también estuvo de viaje, vuelve hoy. Gómez Centurión estaba, dice que no estaba racional, que estaba dando conferencias, pero sí es cierto que sale a apuntar bastante a ese voto que no es, sobre todo el voto de Gómez Centurión no es simpático a Lame. Te comento algo, ¿no? Está vinculado a esto porque hay, tanto Matías Lame como los otros candidatos opositores, ¿no? La izquierda está bastante molesto aparentemente con un funcionario que se llama Hernán Charosky, que quien, digamos, es subsecretario de Política y Asuntos Legislativos, quien es el supuesto encargado para hacer el debate de la capital. Quiere hacer un debate lo más escondido posible. Ah, ¿cómo es eso? Entre el debate presidencial 1 y el debate presidencial 2. O sea, entre un domingo y el otro domingo. Claro, meterlo ahí para que nadie hable y hay mucha bronca porque además la de la policía se pregó como, va a organizar el debate una persona que es funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Por suerte es lo que le debemos decir que nosotros acá en A Dos Voces vamos a invitar a todos los candidatos para debatir. Es histórico además. La Ciudad de Conocer siempre tuvo su debate en A Dos Voces. El lugar natural de hacer el debate es en A Dos Voces. Pero hay un funcionario, el burócrata que le lleva la idea con esto. Original, la idea original. ¿Cuántos años hace que se hace en A Dos Voces este debate? Desde 1996. Que es básicamente desde que se elige jefe de gobierno porteño. el primero se hizo de la Rúa Domínguez. Pero antes no había jefe de gobierno porteño. Desde que hay jefe de gobierno porteño, hicimos el de Horacio Rodríguez Larreta. Todo. Marcelo fue testigo de todo. Fue protagonista de todos los debates. Pero Hernán Charosky hace lo posible. Pero ahora, más allá de esta historia, es la oposición que está diciendo cómo un funcionario que trabaja con Horacio Rodríguez Larreta va a organizar el debate a la capital. Algo que realmente no cierra. Porque no se puede ser juez y parte. Bueno. Bueno, nos vamos, ¿no? Qué programa, ¿no? Qué programa, bien, bien. Pero el hijito de dos marinas estuvo caminando a ciudad, la vamos a ayudar a caminar con Urbano. Dale. Hacemos la, querés hacer la semana que viene. Primero empezamos por Quilmes. No te puedo. Conojo, conojo. Conojo, conojo bastante ahí. Bien, muy bien. Bueno, como siempre, nuestro compromiso con vos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!